Una de las noticias para contarles que la histórica agrupación de montepiados y jubilados portuarios Victorino Tobar va a realizar sus elecciones de directiva este viernes 30 de mayo. La novedad del proceso es que a diferencia de años anteriores, solo se elegirán tres directivos, según explicó el presidente, que deja al cargo Moisés Jiménez. Citar a todos nuestros montepiados y jubilados, jubilados portuarios, de la Victorino Tobar. La Victorino Tobar tiene mañana elecciones, elecciones de acuerdo a los nuevos reglamentación, en la cual modificamos unos estatutos o reglamentación, lo cual solamente se van a elegir tres dirigentes, no siete como antes, solamente tres, porque son tres los que trabajan nomás y eso ya se cambió en la reunión y se protocolizó por intermedio de las entidades que nos registran y nos vigilan a nosotros. ¿Dos Moisés, en qué horario pueden venir a votar los asociados y dónde se va a realizar esta votación? Claro, la votación es como de costumbre en la sede. Y se votará, se pueden inscribir incluso y pueden votar por las personas.